La salta en ataque de Muniz, por el momento no puede encontrar el pase. Albornoz que tiraba al centro, que se hace de la pelota hacia Alejandra Cuña, tira el pase. Para el centro intentaba el arquero Bidone, cabezazo, gol. Gol del Deportivo Muniz. 7 minutos 30 segundos. El cabezazo de Juan Cruz Ledesma, que pone el 1 a 0 a favor del equipo local. Club Mercedes comienza a tan solo 7 minutos y medio de esta primera etapa, perdiendo abajo en el marcador. Muniz, Deportivo Muniz 1, Club Mercedes 0. Se viene nuevamente Muniz, lo busca ahora al jugador Malmoria, que tira el centro. Cero, cabezazo, gol. Gol de Deportivo Muniz. Gol de Deportivo Muniz. Octavio Villegas entró por detrás. Cabezazo que hace picar la pelota antes de que llegue a la línea de meta. Dos para Deportivo Muniz, cero para Club Mercedes. Ahí vemos como viene el centro y entra absolutamente solo, con total tranquilidad, el defensor. El lateral número 4 de Deportivo Muniz, Octavio Villegas, que pone el 2 a 0. Está apareciendo en el partido Rodrigo Scarnato. En los últimos minutos del primer tiempo logró aparecer y ahora lo hizo, lo está haciendo nuevamente, teniendo la pelota, encontrando espacios. Falla la defensa de Club Mercedes, tiró, gol. Gol de Deportivo Muniz. 4 minutos 40 segundos. Rafael Monti al plazú, número 7 del equipo local, pone el 3 a 0. 3 para Deportivo Muniz, 0 para el Club Mercedes. Y esto se hace cuesta arriba, Lautaro. Se hace difícil para el Club Mercedes, un error ahora de Blas de los Santos, que está haciendo todavía uno de los mejores jugadores del Club Mercedes en la cancha. Una pifia ahí en la defensa, le quedó a Rafael Monti. El delantero no falló ante la salida de Vidone. Partido 3 a 0 para Muniz. Le va a pegar a Cuña. Viene el centro, estaba rechazando, gol en contra. Gol de Deportivo Muniz. La pelota, por lo visto, pega en el defensor del Club Mercedes. Y se le mete por el segundo palo al arquero Francisco Vidone. A los 38 minutos 40 segundos. Deportivo Muniz, 4, Club Mercedes, 0. Tiro libre de Acuña, que fue uno de los puntos fuertes de Muniz en el día de hoy. Centro que fue directo al arco. Ahí vemos la repetición. No toca a nadie. Directamente la pelota llegó un viborazo que se entró directamente en el arco de Francisco Vidone. La pelota la está recuperando ahora el jugador Ignacio Martina. Pelotazo para el delantero del Club Mercedes que sale. El arquero tiró. Gol. Gol, 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 gol. 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 Gol de Club Mercedes. Gol de Club Mercedes. El número 9, Elías Velásquez, desconsigue el descuento en el tanteador. 4 para Deportivo Muniz, 1 para el Club Mercedes. Y cómo lo gritaría Roberto Loruso este gol. Así es como lo gritaría Lorusso.